Vive, vive mejor, vive, vive mejor. Ya estamos de regreso en Vive Mejor y bueno, ya les había dicho que estaba la cocina. Espero que estén listos con su recetario porque como todos los viernes no puede faltar esta receta deliciosa y por supuesto muy práctica. Chefs, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nos visita de la Escuela Superior de Turismo Roberto Cañedo, el chef Faustino y Julián. Chef, ¿cómo están? Bien, muy bien. Ahora sí, chef, ¿qué nos vas a preparar? Bien. Veo muchas cosas. Es que el día de hoy viene impresionante. Es que como ya empiezan las vacaciones, ¿verdad? Ya es vacaciones y viernes, entonces amerita una muy buena comida con unas muy buenas bebidas. Lo mismo digo yo, chef. A ver. Bien, vamos a preparar el día de hoy un filete en salsa de chile jalapeño, ¿ok? Con guarnición de arroz y verduras mixtas. A ver, ahí están los ingredientes, chef. Ya están apareciendo los ingredientes en pantalla y vamos a ver primero el filete en salsa de jalapeño. Para esta receta los ingredientes son filete de res. Para la salsa vamos a utilizar crema para batir, obviamente el chile jalapeño, que de preferencia sea verde, porque también es rojo, pero ese no lo vamos a utilizar por el momento, ¿sí? Cilantro, queso crema. Las guarniciones que vamos a utilizar van a ser elotes baby, zanahoria, espárragos, jitomates cherry y arroz. Que bueno, el arroz no es necesario que lo hagan, si ya tienen en casa, bueno, pues pueden ocupar un poco del arroz rojo, arroz verde, arroz amarillo, arroz blanco, como atraemos ahorita en esta ocasión. Ok, perfecto, chef. Entonces... Vamos a empezar a preparar el filete, ¿me parece? Me parece perfecto. Bien. En esta ocasión ya traemos el filete miñón sellado. ¿Cómo es eso? ¿Qué es sellar? Sellar es colocar en aceite bien caliente una pieza para que empiece a dorar las primeras paredes, como lo vemos ahorita en pantalla. Pero me imagino que antes, bueno, lo salpimentaste o le hiciste algo, ¿no? Sí, ahorita vamos a explicar la marinada. Ah, ok. Bien. Una vez que ya lo sellamos, vamos a agregar, ya que está en el sartén, un poco de romero y tomillo. Romero, tomillo... Y el aceite. Y el aceite. ¿Y ya? Sal, pimienta. Sal, pimienta. En la segunda fritura que vamos a hacer ahora. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, aceite bien caliente, como ya lo tenemos, y vamos a agregar el filete. Ajá. Para que se termine de cocinar y así vamos a evitar que se desjugue. Es bien importante que en las carnes las comamos bien jugosas. Es que eso pasa, chef. Muchas veces, cuando ya las cocemos demasiado, se les va todo el jugo, ¿no? Demasiado. Y nos quedan como suela de zapatos. Sí. O sea, no es el chiste. Y en este momento es cuando vamos a acabar de agregar la sal y la pimienta. ¿Y entonces cuál es el tip para que no se nos desjuega la carne? Sellarla y luego... Es que lo que hace el sellado es bien importante. El sellado lo que hace es crear una costra exterior para evitar salir todos los jugos de la carne. Eso es bien importante. Oye, chef, ahorita ya que estamos hablando de esto, explícanos entonces. Cuando nosotros pedimos un término tres cuartos en la carne, es así, pero lleva sangre. No, ya no lleva sangre. El tres cuartos es cuando ya toda la sangre se coaguló, ¿ok? Y permanece en forma de líquido, pero en los tejidos musculares. Y entonces el que lleva sangre es medio. Puede ser un término medio, puede ser un término azul, un término rojo o nada más. Hay gente que lo llega a pedir sellado. ¿Para qué? Para disfrutar los sabores originales de la carne, toda la jugosidad y también los aromas que desprende la res. Eso es bien importante. Los términos solamente existen en la carne de res. Sí, exacto. Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de pescados son otros, ¿no? Los pescados pueden ir bien cocidos o deben ir bien cocidos, excepto aquellos que llevan alguna cocción por medio de cítrico. Ejemplos, los ceviches. Que eso es crudo, bueno, es cocido, pero... Que eso es crudo entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva una cocción que va a ser básicamente el cítrico o algún agente ácido. Lo que va a proporcionar que también lleva una cocción, pero muy ligera el pescado. Oye, chef, ¿y la carne cuando... depende del tipo de corte de carne, es cuando la podemos usar bien cocida? Que hay carnes que sí lo ameritan, ¿no? Sí. Por ejemplo, carnes demasiado fibrosas es mejor comerlas bien cocidas, pero hay carnes que son muy macizas y demasiado jugosas. Entonces, sí, un término tres cuartos, un término medio, que ya depende, ¿no? También del gusto de las personas. Pues mira, qué bueno que no se hable de estos términos, chef, porque luego uno no le sabe. Bien. Muy bien. Luego, en nuestra sartén tenemos ya un poco de aceite, en la cual vamos a agregar zanahorias baby, ¿ok? Son zanahorias muy pequeñas. Que las encontramos en el súper. Sí, las encontramos en el supermercado muy fácil. ¿Ok? Vamos a agregar elotes baby, que también ya los venden en el supermercado, incluso en frascos, ¿sí? Y por otra parte vamos a agregar espárragos. ¿Ok? Ahí, pero los espárragos, qué ricos son. Y luego, fíjate que siento que son muy complicados de... como que tienen que cocinarlos... Tienen, sí. ...su chiste, ¿no? Claro. No es como que una zanahoria o una calabaza. Sí, no, no, no es lo mismo. Y bueno, agregamos pimienta y sal. Muy poco. Cómo me gustan los espárragos, pues ahorita que los estoy viendo ya se me sugo en la boca. ¿Ah, sí? Me encantan. Y es muy buena verdura, ¿verdad? Es excelente verdura. Incluso es uno de los vegetales que tienen muchísimas fibras. Entonces, sí es bien importante consumirlos o al menos, pues, empezarlos a consumir, ¿no? Incrementarlos en la dieta. Exactamente. Bien, vamos a colocar nuestro filete que ya está sellado. Ok. Vamos... ¿Y nuestras verduras solo aceite, pimienta y ya? Con eso, suficiente. ¿Por qué? Porque ya llevamos sabores muy fuertes en nuestro platillo. Ok. Vamos a colocar una costra de queso parmesano. Que ya nos habías comentado. A ver, te voy a decir si a ver si aprendí. Metemos queso parmesano en un plato y lo metemos al micro. Así es. ¿30 segundos? Un poquito más. Un minuto. Y de aceite, nada. No, nada de aceite. ¿Por qué? Porque el queso parmesano es rico en grasa. Ok. Sí. Y bueno, del otro lado vamos a colocar arroz blanco. Sí. Ok. Qué bueno, un arroz muy nuestro que en esta ocasión lo traemos acompañado de elote y zanahoria. Delicioso el arroz. El arroz no puede faltar en nuestra casa porque seguramente... No, es parte también de nuestra dieta. Todos los días podemos consumir arroz. Algún día de la semana comieron arroz. Seguro. Sí, segurísimo. Le sobró, tienen en casa para que lo puedan aquí ocupar. Ok. Vamos a colocar en nuestra canastita nuestras verduras, la zanahoria, los espárragos. ¿Sí? Los elotes. Delicioso, ¿verdad? Pero si me lo sirven así de ahí te va, igual a mí se me antoja. No, eso también es importante. Mira, así. A ver, así. Combinar. Y bueno, ahora va la salsa estrella de nuestro platillo, ¿no? Oye, esta salsa... A ver, me tienes que con lujo de detalle, Chef, explicar cómo se hace porque se ve que está delicioso. Sí, es una salsa muy fácil, es una salsa fría que no nada más queda con carnes, incluso también para algunas ensaladas. ¿Esos son jitomates, cherry? ¿Y cómo los hizo? Los escalfamos. ¿Los hizo Chef ya? Usted ya le está hablando a usted. Nada más los colocamos en aceite y ya una vez que están en el aceite bien caliente los agregamos y solitos se abren. Ah, ok, perfecto. Ahora sí, vamos con la salsa. La salsa es una salsa muy rica, fría, como les comentaba, es colocar en la licuadora crema para batir, queso, cilantro, chile jalapeño, sal y pimienta. A ver, queso, crema, cilantro, chile, sal y pimienta y... ¿Y ya? La crema para batir. Ah, crema para batir. Ah, ¿no es queso crema? Queso crema también, queso crema y crema para batir. Y ahora sí, vamos a cubrir nuestro filete, ¿ok? Con esta salsa que es muy rica y lo importante es que no es tan agresiva, o sea, no es una salsa tan picante por aquellas personas que no les gusta. Y bueno, traemos aquí dos banderillas. Sí, la de lotito. De granos de lote, ¿sí? Sí, la de lotito. Ay, mira, qué delicia, chef. No, se ve delicioso, en verdad. ¿Qué tal? Está delicioso, pero no podemos comer esto si no lo acompañamos con unas deliciosas bebidas, ¿no? Claro, y ahorita ya Julián nos va a explicar qué bebidas tenemos para maridar este platillo. A ver, Julián, ¿qué necesitamos para empezar para estas bebidas? Bueno, más que nada estas bebidas son refrescantes, que lo que quieren ser refrescantes es que manejan un poco de alcohol, pero a la vez te quitan la sed. Exactamente, los podemos acompañar. A ver, ahí está. Este, la primera que vamos a hacer es weed spider, que lleva un poco de vodka. Vodka, licor de menta blanca y jarabe natural. Exacto. Y bueno, aquí vamos a decir de una vez para el siguiente, que es isla al sol, que lleva zumo en naranja, granadina y anís. Entonces, ahorita vamos a preparar estas, ¿no? Sí, ahorita vamos a empezar con weed spider. Oye, este es, este se ve que es refrescante. Sí, muchísimo. Ahora sí, tanto de comer y de tomar que no sé qué voy a elegir. ¿Todo? Todo, está bien todo, ya. Ya que tenemos una vez esto, cerramos bien la coctelera. Nuestro shaker es importante, ¿verdad? Y agitar bien. Oye, y si en casa no tenemos uno así parecidísimo, ¿qué podemos ocupar? Podemos ocupar una coctelera para hacer el chocolate en casa. ¿O saben con qué? Les va a pasar un tip. Yo el otro día estaba haciendo unos mojitos. Un mojito, ¿no? Una caipiriña, ¿no es cierto? Ok. Una caipiriña. Ya saben, kiwi, le eché un poquito de ron y ya. Entonces no tenía eso y con un termo de café. Sí. Le puse hielo, le puse ahí azúcar, el kiwi y con el termo, mira, perfecto. Rapidísimo, ¿sí? Así que si no, con un termo de café pueden hacer todo. Que eso también es importante, ¿eh? Tener mañas. Mañas a los ocho, pero me las saqué de la manga en mi casa. Muy bien, chef. Ay, mira, esos agitadores están increíbles. Acá tenemos la primera. Después la segunda es este... Hacemos la segunda y yo... La segunda es este... Voy a oler. Acatar. Adelante. Voy a acatar, ¿no? ¿Qué preparas? Isla al Sol. Esta es la de White Spider, ¿verdad? Sí, sí. Isla al Sol, ¿qué lleva? Isla al Sol que lleva un toque de jugo de naranja. Buenaza. Muy rica, muy rica. Ok. Sabe como a mentita rico. Sí. Como a chocoreta. Ahí está lo importante. ¿Han probado las chocoretas? Eso sabe. Jugo de naranja, anís. Ajá. Que se lleva muy bien con lo que es los cítricos. Y la granadina, que es para darle color a nuestra bebida. Ok. Jugo de naranja, anís y granadina. Punto. Y hielo, no puede faltar. Sí, hielo. Tienen que estar frías y refrescantes. Ya todo el shake ya lleva hielo. Ok. Igual, cerramos bien y agitamos. Perfecto. Entonces, en este platillo ya tenemos proteínas, carbohidratos. Vegetales. Vegetales. Que también son importantes. Sí. Y que bueno, todas estas bebidas las podemos ocupar ya este fin de semana, ¿no? Exactamente. Entonces, también eso es importante. Ok. Y ahí viene la segunda. Aparte, ¿sabes qué está padre? Que seguro son de diferentes colores. Y entonces... Sí. Eso nos va a dar una variedad importante. Mira, está interesante porque si tenemos una comida en casa, nunca falta que puedas poner ahí el coctelito. Entonces, ay, sí, escoge después este o este. Incluso hasta de bienvenida. ¿Pueden servir? Claro. ¿Y ahora qué sigue, chef? Después la tercera es melón. Vamos a meter... Ahí los ingredientes. Ahí está. Para el steak bowl. Que lleva vodka. Midori, zumo de naranja. Midori, que es licor de melón, que esto nos sirve para darle este color. Ok. A nuestra bebida. Y jarabe natural. Y de una vez voy a decir el otro. Zapatilla de cristal, que lleva ginebra, curazao azul, zumo de limón y jarabe natural. Ok. Entonces, ahorita estamos preparando el steak bowl. Y un dash de jugo de naranja. Un dash de jugo de naranja es como si fuéramos una pizca. Un toque. Un toque. Para la comida. Ok. Y para las bebidas es dash. Es dash. Mira, es que, chef, solo le vas a aprender algo nuevo. Así ya podemos aprender con un dash de jugo, por favor. Y que, bueno, también es importante qué es lo que aprenden los alumnos en la Escuela Superior de Turismo Roberto Cañera. Exactamente, chef, invítenos, invítenos en lo que termina de preparar. Bueno, ya tenemos inscripciones abiertas, la licenciatura en hotelería y gastronomía, la licenciatura en artes gastronómicas. Que son muy, muy importantes las carreras porque son cuatrimestrales. Entonces, aprovechamos las vacaciones que supuestamente dan, ¿para qué? Para acabar más rápido la carrera. Y eso es importante. Es que ahorita ya, chef, antes sí como que te decían, ay, es carrera, no, carreritas. Pero ahorita pues ya lo acabas en el tiempo que ahora tienes que acabar para que puedas trabajar. Claro, que eso, sí. Que es lo importante, ¿no? Ya incorporarse al ámbito laboral. Exactamente. Entonces, está muy bien eso, esas oportunidades que nos da la Escuela Superior de Turismo. La Escuela Superior de Turismo Roberto Cañera Martínez. Esta es nuestra tercera bebida. Esta es verde limón. Muy bien. Y vamos con la última que era la zapatilla de cristal. ¿Por qué zapatilla de cristal, chef? Bueno, precisamente porque es una de las bebidas más ligeras y es exclusivamente para damas. Ah, esa es como para mí. Bien, sí, claro que sí, entonces... Entonces lleva curazao. Este es muy rico, ajá. Ajá que, bueno, esto nos sirve para también darle color a nuestra bebida. Curazao azul. Muy bien. Lleva ginebra. Este es jarabe natural. Todas llevan jarabe natural casi, ¿verdad? Sí, para darle ese toque dulce y que también refresque. Y un poco de dash de limón. Y de, aparte, limón natural, que es lo mejor. Sí, siempre. Porque ya siempre... Ocupar productos naturales. Siempre ya venden mucho limón preparado, ya sabes que... Pero no es lo mismo. No, ni sabe a limón. No. O sea, sabe a todo menos al limón. Sí. Ok. El shaker para agitar, enfriar bien la bebida. Eso es importante. Y ahora sí. Viene una bebida que, como les comentaba, muy ligera, muy rica. No, hombre. Chef, ya tenemos para todo el fin de semana. Sí. En verdad, sábado, domingo familiar, lunes. Sí, sí, un buen platillo, la verdad. Claro. Y ahora sí ya. Las opciones completas, ¿no? Para el fin de semana. Mira, vamos a juntarlo acá para que vean qué bonito se ve. Es muy atractivo a la vista ver estos colores, ¿no? Como que sí lo ves y sí te llama la atención y dices, ay, son cócteles que a lo mejor, desde seguro no sabían nada. Y no, son ricos y están muy... Sí, refrescantes e importantes. Así es. Entonces, ya tenemos la opción adecuada para este fin de semana. Que ya son vacaciones para los que los tienen. Además, también es importante saber combinar un buen platillo con una muy buena bebida y todo eso, como ya sabemos, en la Escuela Superior de Turismo. Exactamente, Chef. Ya ahí está el complemento perfecto para este fin. Como siempre, muchísimas gracias. Ya están en pantalla apareciendo los datos, la página, el correo, el teléfono y todo. Ahí está. Escríbanos, llámenos y visítanos. Eso es bien importante. Por supuesto. Gracias, Chef Faustino. Gracias, Chef Pilar. Nos vemos el próximo viernes. Disfruten de su fin de semana y de sus vacaciones. No, todavía no tenemos un programa para acabar rápido las cámaras. Ah, que sí, me lo acabas de decir. Ay, bueno. Perfecto, vamos a una pausa y regresamos.